Vamos a tratar de comunicarnos ahora con el Secretario General de la CGT, uno de los cosecretarios, con Pablo Moyano. Pero mientras tanto, mientras intentamos la comunicación, quisiera mostrarles cuál fue el costo del paro, porque hoy hablaban los funcionarios del gobierno de los millones que se perdieron, los millones que se perdieron por el paro, pero quiero mostrarles cuál es el costo del paro del programa económico. Bueno, llegó Pablo, apareció, así que le vamos a dar la bienvenida a Pablo. Se cortó Pablo. Bueno, ahora va a aparecer de nuevo. A Pablo le pasa lo que le pasa a mucha gente. Sufre una cantidad de prejuicios absolutamente injustificados. Y además de los prejuicios injustificados, bueno, es el hijo de un gran dirigente sindical, que fue uno de los que lideró la resistencia contra el menemismo. Pero Pablo es Pablo. Tiene su propia personalidad, su propia importancia. Es un tipo muy de estar con la base de los camioneros. Y esa base de camioneros del área metropolitana, que son muchos pibes de la recolección de residuos, de reparto de gaseosas, que son los pibes nuestros del pueblo, y que son pibes picantes, son pibes que la pelean toda la vida. Y Pablo está ahí siempre con ellos como uno más. No es lo que pintan. No es un mafioso. No es lo que encima insinúan algunos dirigentes de la pseudoizquierda. Es un hombre del pueblo y un dirigente que yo admiro y respeto muchísimo. Que lamentablemente todavía no se pudieron comunicar. Si mientras intentan la llamada pueden mostrar la placa con la imagen de los datos del costo del paro, la imagen que tenemos después, voy a poder empezar a explicar que en realidad el paro no es una huelga. El paro es la destrucción de la industria nacional como producto de este proyecto de miseria planificada. De un proyecto de desindustrialización. Estas son cifras fosoficiales del gobierno, de la INDEC, desde que asumió este señor Javier Milei. Una caída general del 21%. Ustedes pueden ver, yo no porque mi vista no me lo permite, la caída en las distintas actividades. Si mal no recuerdo, la caída en la construcción ronda el 30%. La caída en la industria indumentaria ronda el 20%. Son industrias, a mí me lo están acercando, son industrias, bueno, bien, venía bien, 34 y 21. Son industrias mano de obra extensivas, es decir, son las mayores generadoras de puestos de trabajo en la Argentina. Esta es la caída brutal que ha habido. Estos son los millones que se pierden de generación de riqueza en el país como producto de la decisión de priorizar la valorización de activos financieros, es decir, la timba financiera, por sobre el trabajo, el desarrollo y la industria nacional. Paradójicamente la unión industrial, paradójicamente los representantes, entre comillas, del campo, vamos a decir, los representantes de la oligarquía, del agronegocio y de un sector de productores chacareros, por ahí por el gorilaje de sus dirigentes, por el odio de clase de sus dirigentes, aun cuando están siendo perjudicados por el atraso del tipo de cambio, aun cuando están en una situación objetivamente peor que con los gobiernos populares, no dicen ni mu, permiten este modelo que solamente le conviene a las grandes corporaciones transnacionales, en particular a los fondos de inversión como BlackRock, que están valorizando sus bonos en denominación de moneda extranjera, en dólares que cotizan en la bolsa. Y ahora sí lo tenemos a un gran compañero, un gran dirigente, Pablo Moyano, a quien vamos a recibir con un aplauso muy fuerte, de todos los que estamos acá, uno de los que impulsó con más fuerza este contundente paro nacional, y te vamos a pedir, Pablo, ¿cómo estás acá? Juan Grabois te habla. ¿Qué tal, compañeras, compañeros? ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, para el orto, pero remándola, como todos, y la verdad que muy orgulloso de tu tarea, de la tarea de los compañeros de la CGT, del resto de las centrales, de los movimientos sociales, que le están poniendo el cuerpo un momento trágico para el país. Pero contanos, ¿cómo fue el paro? ¿Cómo fue la adhesión? ¿Cómo se vivió en todo el país? ¿Cómo se vivió desde la CGT? Bueno, la verdad que hoy se cumplió una jornada histórica, ¿no? Un paro general contundente, más allá de toda la campaña que hizo el gobierno a través de Clarín, de La Nación, de CN, demonizando a los dirigentes, porque eran los motivos del paro, que la gente no le dio bola a eso, expresó su bronca de todo lo que le está pasando, como decías vos, ¿no? En el tema de la ocupación, la recesión, la reclación, el aumento de los alimentos, de las tarifas, y más allá de toda esa demonización, la gente ha acompañado el llamado de la CGT, de la 2CTA, de los movimientos sociales, bueno, de esta unidad que se está dando de distintos sectores de la sociedad, que son los que más atacan al gobierno, de la casta, seríamos una casta que está siendo atacada por el gobierno, y hoy creo que la expresión de esa bronca, de esa angustia que tenemos todos, ha quedado expresado, ¿no? Con un paro contundente, donde solamente había habido algunos negocios que se veían vacíos, o circulaban algunos colectivos con cero pasajeros, bueno, creo que más allá de los convocantes, que en la cintetena, bueno, la gran mayoría del pueblo argentino ha expresado esa bronca que se tiene contra este modelo económico. Pablo, yo quiero que le explique, tenemos mucho público en México, en España, ¿cuál es la importancia de los sindicatos en la Argentina? Porque Sturzenegger, en una conferencia que hizo en la Universidad de Harvard, planteó que su principal estrategia política era empobrecer a los grupos de interés, literalmente dijo, empobrecer a los grupos de interés. Esto quiere decir empobrecer a los sindicatos, a los movimientos sociales, a las universidades, a las distintas formas de organización comunitaria, sí, pero no solamente eso, empobrecer a su base, que son los asalariados, los jubilados, los trabajadores de la economía popular. Pero han tenido éxito en demonizar a las organizaciones populares, ya sean de naturaleza sindical, o de naturaleza comunitaria y social. Entonces a mí me gustaría que vos expliques cuál es la importancia de que exista un movimiento obrero fuerte en un país como el nuestro, donde efectivamente no es de hoy que los trabajadores vienen, muchos en muchos sectores vienen perdiendo poder adquisitivo, pero que hoy están sufriendo una ofensiva como no se vio desde la dictadura para acá, de un gobierno absolutamente deshumanizado. Bueno, como decís vos, ¿no? Cada vez que gana un gremio, un gobierno de derecha o de ultraderecha, como lo estamos viviendo hoy en nuestro país, lo primero que hacen es atacar a los dirigentes criminales o a los dirigentes sociales, en este caso, ¿no? Y no es la política o la reforma laboral que tiene que llevar adelante que va a perjudicar a Moyano, a Daer, a Palazzo, o por qué dirigentes de la... es atacar los convenios colectivos de trabajo, es precarizar a los trabajadores. Creo que en el único lugar más fuerte que hay en el mundo del sindicalismo es en la Argentina. Por acá pasó Perón y que fortaleció a los gremios, fortaleció a los trabajadores. Y eso es lo que los gobiernos de derecha, los borrigas, no pueden permitir que los trabajadores tengan representación a través de sus sindicales. Lo sacando, los dirigentes gremales, yo hablo de todos los sindicalos. Los convenios colectivos de trabajo, los derechos que hoy tienen los trabajadores y trabajadoras, costaron dirigentes gremiales presos, dirigentes gremiales desaparecidos, detenidos. Y bueno, todo lo que se ha logrado a través de la lucha, ningún gremio está dispuesto a entregarlo. Vemos, lamentablemente, en el hermano país de Brasil, donde hubo una reforma laboral salvaje, donde los trabajadores han perdido muchos derechos, lo mismo pasó en Chile, lo mismo pasó en Paraguay, lo mismo pasa en distintos países y metros de nuestro país. Y lo que no se banca a la derecha, lo que no se banca al Fondo Monetario Internacional, es la fortaleza y la representatividad que tienen hoy los sindicatos en Argentina. El último muro de contención que tienen los trabajadores son los sindicatos. Yo lo saco siempre de los dirigentes porque estamos de paso. Son los sindicatos y los convenios colectivos de trabajo. Pablo, además de el rol estrictamente gremial de un sindicato en la Argentina, que es la negociación colectiva, sostener el poder adquisitivo, mejorar el poder adquisitivo y las condiciones laborales de los trabajadores, algo que es muy, muy particular de nuestro país es la función que tiene el sindicato en la vida de la gente, en el deporte, en las vacaciones, en la salud. ¿Por qué no contás un poco, particularmente de tu gremio que es el que más conoces, qué es lo que hacen en ese sentido, qué son los servicios sociales que una organización de la comunidad, una organización libre del pueblo, como el sindicato de camioneros, le brinda a sus afiliados? Bueno, en primer lugar el rol fundamental de la gente gremial es defender los salarios y las condiciones laborales, esto es normal que tendría que suceder en cualquier gremio, porque muchas veces uno no tiene la posibilidad de viajar por el mundo a ir a congresos internacionales y muchas veces otros sindicatos de Europa o de distintos lugares del mundo no entienden cómo es el sindicalismo en la Argentina, ¿no? Nosotros tenemos hoteles propios para que los trabajadores puedan disfrutar sus vocaciones, la entrega de útiles escolares, la posibilidad de viajar a los hoteles sindicales los chicos en vacaciones de invierno, los hijos de los afiliados, tenemos campos recreativos, tenemos camping, tenemos sanatorios propios, bueno, eso es lo que tiene que hacer una organización sindical, no solamente lo temeal, no solamente lo sanareal, que es lo que uno lleva adentro, sino también la función social que muchas veces no entienden en otros lugares y los que odian los sindicalos, ¿no? Vos sabés que el odio de los gorilas cuando Perón le dio la posibilidad a los hijos, los trabajadores que conozcan por ejemplo a Mar del Plata, a Chapalmaral, donde iban los oligarcas, donde iban los empresarios y cuando se llenan hijos de trabajadores y trabajadoras en las playas y estoy hablando del año 45 cuando Perón le da la posibilidad que los trabajadores puedan disfrutar de un aguinaldo, de las vacaciones, de todo lo que le dio Perón y hoy le estamos defendiendo y es lo que la derecha quiere sacar. Esa es la función, el rol social y gremial que tiene que llevar adelante un dirigente gremial en cada ciudad. Pablo, para terminar, te agradezco muchísimo porque creo que fue muy claro, pero te voy a hacer una un poco más complicada de temas que venimos hablando nosotros en privado hace tiempo. El peronismo planteó históricamente que su columna vertebral era el movimiento obrero, hoy podríamos decir el movimiento obrero ampliado también a los nuevos trabajadores que hoy pelean por sus derechos como los trabajadores de la economía popular y dentro de su dirigencia, dentro de su militancia, dentro de la militancia sindical también hay mucha gente que milita políticamente, que tiene ideas políticas y en la época de Perón eran la rama sindical, eran un tercio de la representación del movimiento y esa representación del pueblo pobre, del pueblo sencillo, de los laburantes, hacía del movimiento nacional justicialista algo realmente nacional, popular, revolucionario, potente. Hoy vemos que hace muchos, muchos, muchos años, por lo menos desde la llamada renovación peronista hasta acá, el movimiento obrero, los de abajo, los mamorochos, tienen poco espacio en la representación política, son los que calientan la pava pero otros se toman el mate, son los que ponen el lomo, llenan los actos o dan la pelea cuando gobiernan los gorilas, la derecha, la oligarquía, los fondos de inversión, los grandes empresarios, pero después no se les permite tener roles importantes en la toma de decisiones y yo, desde mi punto de vista, considero que eso debilita el Estado Social de Derecho y a nuestro movimiento. ¿Por qué pensás que pasa esto? Bueno, comparto lo que decís vos, ¿no? Lamentablemente en los últimos años en cada interna o cada vez que hubo la posibilidad del sindicalismo participe en un espacio dentro de la Cámara de Diputados o Senadores y pasa siempre a mí porque creo que esa es la discusión que debemos dar dentro del PJ hoy lamentablemente con una falta de conducción donde nadie contiene a todos los sectores dentro del peronismo en toda su rama, ¿no? De sindical, movimientos sociales, políticos, creo que la centralidad que hoy ha ocupado la Secretaría desde el 24 de enero cuando iniciamos con los disparos de inmobiliación y todo lo que se llevó adelante ahora, hasta ahora, bueno, va a ser una discusión importante dentro del PJ, ¿no? Acá se terminó la lapicera, acá se terminaron, viste, el sindicalismo, el trabajador está en la calle, el juez está en la calle y después, bueno, llega el momento, bueno, la gente en los movimientos sociales, diputados noventa, el sindicalismo, no, se terminó, creo que esa discusión la tenemos que dar adentro, se va a dar, se está dando y el sindicalismo tiene que tener un protagonismo especial como lo estamos haciendo ahora, no puede ser que ahora se tratan leyes para cagar a los trabajadores, a los jubilados, a los movimientos sociales, a las empresas del Estado, tenés que ir golpeando puerta por puerta para que un diputado, un senador, no vote una ley contra los laborantes, no, yo creo que esa discusión se tiene que dar, se está dando y si no, bueno, cuando llegue el momento de las elecciones, bueno, sabremos lo que tenemos que hacer, ¿no? pero otra vez la lapicera yo creo se acabó, se terminó, estamos todos iguales con esa bronca contenida que se terminó eso, yo creo que los trabajadores y los que estamos hoy poniendo la cara, el cuerpo y en riesgo la libertad como la pone vos, como la pongo yo, como la ponen muchos compañeros estamos apuntados por este gobierno de derecha el día que se tengan que discutir los espacios de poder tenemos que estar en la mesa de discusión y si todos, bueno, haremos alternativa para llegar a los lugares donde se toman las decisiones fundamentales e históricas como se estaba, como está pasando ahora en el Congreso y está en la ciudad. Yo creo Pablo que hoy desde luego la prioridad es organizar la bronca, construir la esperanza a través de la resistencia sindical, social, de la lucha cultural, de la lucha de los estudiantes que se van uniendo y que van un poco poniéndole límites a toda esta locura pero en el proceso de construir la alternativa hay una discusión de fondo que no es quién tiene la lapicera o quién la tuvo o quién la tendrá la discusión de fondo es cómo construimos una representación política que verdaderamente tenga cara de pueblo y mi compromiso como dirigente político y creo que tiene que ser el legado de nuestra generación nosotros estamos muy cerca en términos generacionales con Pablo es recuperar por lo menos ese tercio de la representación política para los morochos para los descamisados para los dirigentes que tienen los pies en la tierra que conocen la realidad de sus compañeros de su gremio en cada punta del país y es algo en lo que yo estoy absolutamente convencido que tenemos que invertir tiempo, cabeza y corazón porque si podemos lograr que quienes conocen la vida el sufrimiento las alegrías de la gente de laburo de la gente de las barriadas populares en la toma de decisiones como decía ese gran dirigente latinoamericanista Hugo Chávez para terminar con la pobreza hay que darle poder a los trabajadores y a los humildes y fue lo que nos enseñó también el general Perón sin despreciar desde ningún punto de vista a los cuadros partidarios sin despreciar a los técnicos y profesionales desde luego también empoderando a la juventud pero tenemos que recuperar ese tercio y yo sé que en ese camino así como estamos juntos en el camino de la resistencia con Pablo vamos a estar juntos en el camino de la construcción de la alternativa no completamente de acuerdo no no yo por supuesto que comparto estas palabras acordate 15 17 de octubre del 2010 cancha de River un acto de más de 80 mil trabajadores cuando en su momento Hugo Moyano secretario general de la Secretaría lo dijo yo sueño que algún día un trabajador llegue a ocupar la presidencia de la nación porque viene de la gita de trabajo como viene en la fila de los que más sufren bueno de acordar de lo que pasó en ese momento el objetivo sería ese que algún día por qué no como vos jugaste tuviste las bolas suficientes en ese momento de presentarte en una fase contra bueno contra Sergio que sabía que era el corría contra el caballo comisario pusiste lo que había que poner representarte a casi más de un millón y medio de la gente que más necesita de trabajadores y trabajadoras y bueno vayamos por ese camino si de la estructura del PJ siguen ignorando al sindicalismo siguen ignorando a los trabajos territoriales que tenés vos en tu sector y bueno contribuimos algo pero siempre pensando en lo que más sufre en los trabajadores en los jubilados y siempre defendiendo todo lo que representa la soberanía en la ciudad mira y te digo algo un poco recordando ese episodio y lo digo desde un gran amor respeto y admiración que le tengo a Cristina creo que en la arquitectura política de lo que fue el kirchnerismo lo que faltó lo que verdaderamente faltó es empoderar a la columna vertebral del movimiento nacional que son las organizaciones comunitarias y el movimiento sindical empoderarlo políticamente yo te digo Pablo conocí a todos los ministros del gobierno de Alberto conocí a todos los secretarios o a casi todos a los subsecretarios cualquier dirigente gremial cualquier directivo de alguno de los clubes del sindicato de camioneros o de la clínica hubiese hecho un trabajo mejor porque tienen los pies en la tierra tienen los pies en la vida cotidiana de la gente lo que pasa que a veces la demonización gorila le juega una mala pasada en la conciencia a algunos de nuestros dirigentes que se comen la curva y terminan pensando como me dijo una vez el expresidente Alberto Fernández bueno es un problema de physique du rôle cuando nosotros promovíamos a una funcionaria villera para que sea la que se encargue de las villas que hizo un trabajo extraordinario y physique du rôle que carajo quiere decir eso no quiere decir que no da no tiene pinta de secretaria porque porque era morocha porque era de barrio porque era religiosa porque y con esta idea de del test de la blancura nos debilitamos entonces creo que este si es un debate que vale la pena en un momento donde hay tantos debates que no valen la pena es decir debates que son no por la representación de un sector específico de la sociedad como es el movimiento obrero en representación de los trabajadores de los movimientos sociales de la juventud sino por micro disputas de poder como las que lamentablemente están sucediendo esta discusión creo que puede ayudar a saldar el problema de representación política un tercio para la juventud un tercio para los cuadros partidarios un tercio para el movimiento sindical y los movimientos sociales que decidan dar un paso en la política así que Pablo creo que estamos en sintonía te felicito por el contundente paro de hoy sabemos que nos van a perseguir mi ley nos dijo a los dos jinetes del fracaso este programa se llama jinetes del futuro precisamente por eso y lo que ellos piensan que es un factor de atraso lo que ellos con desprecio fíjate como proyectan este gorila de esper diciéndote abocimio o el señor este de la timba financiera de marra diciéndome a mi chorro proyectan lo que verdaderamente ellos ven en el espejo lo proyectan en nosotros así que te dejo a vos las últimas palabras y cerramos la comunicación por supuesto que estos personajes de la derecha nos traten así para mi es un orgullo que me pute el pez o que me insulte el presidente o que a vos te pute en marra para mi es un orgullo lo feo sería que cuando salgas a la calle te pute un laburante eso me hacía sentir mal mientras me pute en esto para mi me da más fuerza como vos y con respecto a que si un morocho o una morocha podía ocupar un espacio dentro del gobierno el quilombo el desastre que nos llevaron a la necesidad de que está pasando la gente fueron los abogados economistas médicos que fueron presidentes y con los cero los destinos ellos nos llevaban a este fracaso este desastre que hoy estamos viviendo así que bueno seguimos hablando Juan te mando saludos a vos a los muchachos que están con vos y a todos los que nos están escuchando y la única forma de pelear y confrontar es la unidad de todo el campo popular así es los gremios la CTA la CQT y todo lo que estamos hoy peleando contra este el gobierno de derecha y seguramente lo vamos a ver en la calle cuando se trate en el Senado y si Dios quiere se pueda llegar a rechazar la ley esta de base que tanto daño le va a causar a todos los argentinos ahí vamos a estar y señalando sobre todo a los que llegaron al Senado en representación de Unión por la Patria del peronismo de la bandera de justicia social que a ninguno se le ocurra levantar la mano en contra del pueblo porque va a sonar el repudio y el escarmiento de las organizaciones de los trabajadores y todos los que le vamos a dar visibilidad a esa traición te mando un abrazo Pablo nos vemos pronto nos vemos en la calle y seguimos en la lucha chau abrazo chau bueno ese fue Pablo Moyano secretario general de la CGT dirigente del gremio de camioneros